Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un juego de terror completo de la mano de Chilas Art, recién salidito del horno, el karaoke, vale, vamos a ver que nos depara en esta nueva historia de la mano de Chilas Art, ya sabéis, desarrollador indie de videojuegos de terror japoneses, vale, tenemos todos, salvo uno, creo, de sus títulos subidos por aquí, por el canal, o sea que la gente nueva, si ve este video y le mola, puede buscar más juegos de terror de este señor por el canal que los encontrara, todos terroríficos, vale, y que si malo que te vamos a ver que tal, empezaríamos nueva partida, se agradece que esté traducido a español, aunque sea malamente me da igual. Esta es una historia de cuando era estudiante de secundaria, recuerdo que era miembro del club de baloncesto, y como era usual, me encontraba practicando por mi cuenta después de las actividades del club con una buena amiga mía. Ese día, se supone que iríamos al karaoke juntas después de la práctica. Perfecto, japonés. ¿En serio? Dice, practica libremente ahora. Bueno. Esperemos que se le haya olvidado solo esos subtítulos, porque si no, vamos apañados. Uy, casi. Uy. Me lo dice, me dice, casi. Casi. Uy. ¿Ves? Dice, casi. Oh. Practiquemos unos cuantos tiros. De acuerdo. Vale, lo que te retiro lo dicho. Hay que ponerlo en inglés para que no salgan en japonés los subtítulos. Aquí, en esta parte. ¿Vale? Así que, maravilloso. Conforme vaya pillando puntos de control, saldré al menú y lo cambiaré a español en el siguiente punto de control, a ver si así es solamente aquí en el inicio, ¿no? Y el resto sí que está traducido. Veremos, a ver. ¡Casi! 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 O sea, lo dice... Marqué ahí, ¿eh? Dice, nos deberíamos de ir. ¡Eh! Vosotras dos. ¿No sabéis mirar el reloj? Ya hay que irse a casa. Me quedaré limpiando. Ve tú delante. Vale, capítulo guardado. Vamos a ver... Un discos aquí, parece. Estos son los vestuarios. Cambiar de ropa. Tomar bolsa. Ya lo he cambiado a español. A ver si ahora sí sale en español traducido. Espero que sí. Usar toalla corporal. Usar resodorante. Cambiar de ropa. Poner zapatos. Y estamos. Sería poner calcetines, supongo, ¿no? Más que zapatos. Estos son los de mi amiga, supongo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salimos? ¿Me dejo algo? ¿Cómo salimos? Hola. Ahí. Joder, no me dejaba. Coger la bici. A ver dónde está la bici. Por allí. Ya sale en español, ¿vale? Guay. Era solo en el inicio. Al parecer. Ah, mira, tengo que ir yo con la bici. Qué guay. Noche nublada. Comisario. 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 No es por aquí, hostias. Oye, ¿y por dónde es? ¿Será por aquí? Karaoke. Ah, vale. Ahí lo ponía, karaoke. Karaoke. Se ha quedado con la amiga en... ¿Esta es la casa de alguien? ¿Por qué dice...? ¿Por qué dice eso? Esta es la casa de alguien. No puedo bajarme de la bici, ¿eh? ¿Esta furgoneta? Uy. Esto no me gusta. Karaoke por aquí. ¿Qué? 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 Tranquilo, perrete. ¿Qué tal Teres? Por ahí. Camino un tanto turbio hacia el karaoke, ¿no? ¿Esa no era la furgoneta de antes? Me llaman. Joder, ¿salen japonés otra vez? Tío. Vale, lo vuelto a poner en inglés, locos. Hola. 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 Esta es la chica del gimnasio. Hola. Lo siento. Me ha parado el entrenador. ¿Ve a tu delante y firma? O sea, y canta. Eh... Ok, pero... ¿Estás bien? Estoy bien. Te alcanzaré más tarde. Me ha parado el entrenador. Es el tío que nos ha echado del gimnasio antes. El entrenador. Debe ser que los diálogos están... Están mal. ¿Es esto? 24 horas. ¿Un karaoke 24 horas? ¿Hay karaoke 24 horas en Japón? ¿En serio? Joder. ¿Quién tiene ganas de cantar... A las tantas de la madrugada, tío? Entrarse. Muy bien. Hola. Empleada del karaoke. Disculpe. Oh, ¿sí? Quería... Quería entrar... O sea, quería reservar... Reservar, bueno, más bien. Quería encargar para dos estudiantes durante dos horas. ¿Vale? No me sale la palabra ahora mismo. De acuerdo. Por favor, utilice la habitación 12. Sentiros libres para usar el minibar también. O sea, el bar de bebidas. Vale, habitación 12. Otra vez. Hostias, no. No te acerques más. ¿Qué? No puedo irte. ¿Hola? ¿Puedes oírme? No. Hostia. Uy, uy, uy. Algo le ha hecho el entrenador. A 12. Esta es. No hay nada más por aquí. No parece. Vale, entramos en la 12. Mala pinta la de nuestra amiga, ¿eh? Empezar a cantar, sí. Vamos a poner Ripe Fruit, esta misma. Cantar. Tutorial del... Karaoke. Del minijuego del karaoke. RFV. ¿Vale? Vale. 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 Dice que podemos cambiar la dificultad. En las opciones de la tableta. Hostia, qué difícil, colega. Eso que es tan fácil. Es que me cuesta mucho pillarle en estas teclas. Joder. Dios, qué chungo, tío. Para que le pille el rollo. Qué desastre. Tú, es difícil de... De pelotas, ¿eh? Hola. Hola. Vamos a ver. Es que no había otras teclas, macho, para elegir o qué? Tú, que es tan fácil. Que es tan fácil. Pero estamos locos. Me siento inútil, total. Pero es todo por las teclas que he elegido. Si hubiese elegido WSD, sería mucho más fácil. Es todo por las teclas que he elegido. RFV es súper difícil de hacer. Súper chungo, ¿eh? Ya os digo. Qué desastre. Estoy teniendo... He empezado a tener un poco de sed. Debería de traerme una bebida de... El bar de bebidas. ¿Vale? ¿Y dónde está eso? Está cerrado el staff room. ¿Eh? ¿Hola? He empezado a que es un cliente sin más. Es esto, ¿no? No está la chica ya. Interesante. No está la chica ya. ¿Por qué cambia la música? Qué raro todo. ¿What? ¿Otro vaso? Tendría uno ya, dice. No. Antes no había otro vaso ahí. Creo que me he equivocado de vaso. Me he debido el que había ya aquí. Mal asunto. Vale, vamos a ver. R, V, R, V, F, F, V, R, F, 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 F. Ya se empieza a fumar porros esto. Es que es imposible hacerlo bien esto. ¿Qué viene ahí fuera mirando? Me está poniendo nervioso, tú. Y es tan fácil, tío. Pero esto... ¿Está loco el desarrollador o qué? O sea, ¿cómo serán difícil? Y está saliendo mejor que la anterior, pero vamos. Además, está mal elegido el color de cuando lo haces bien. O sea, normal, que te pone grid. ¿Qué me, si lo estoy haciendo bien? Porque si estás atento a las notas, tú ves en rojo el grid y parece como que te lo está contando como malo. Y no. Todo por el color, ¿no? Porque el rojo se asocia a que lo has hecho mal. Pero bueno, muy, muy chungo, tío. Joder. Dice que Moeca debería de llegar pronto. Voy a coger algo de aperitivo para las dos. ¿Qué podría pedir? ¿Qué podría coger? Sí, ¿qué podría pedir? Empleada del karaoke. ¿Sí? Me gustaría pedir algo. Ok. Simplemente dígalo. Pizza, por favor. Pollo frito o takoyaki. De acuerdo. Tardará dos o tres minutos. Eres la chica de la habitación 12, ¿verdad? El uniforme de la escuela. Estudiante de la escuela, ¿verdad? Sí. Qué gente más rara, colega. No entiendo. Empezar a cantar, sí. Ah, no. No estaba en modo fácil. Claro, el ido Easy Mode no está en modo fácil. Ahora sí está en modo fácil. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver el modo fácil. Se nota, se nota que es tan fácil ahora, ¿eh? Joder, qué diferencia. Aquí te dejan respirar. No sé por qué dice en mí si lo hago bien. ¡Joder, qué susto, colega! ¿Qué hace? ¿Qué ha sido eso? No puedo salir, ¿no? Tengo que cantar sí o sí. ¿Qué ha sido eso, tío? Qué susto, colega. ¿Qué hace? What the fuck? Tenía el monito ese ahí bailando Casi que prefiero el modo normal, tío Aquí es fácil, pero demasiado fácil Aquí me aburro, tío ¿Sabes? Ni tanto ni tampoco, tío No sé, no sé, no sé Mientras la chica, nuestra amiga de lo mismo la han matado Y nosotros aquí de chill Que bonita canción ¿Estará lista la comida ya? Debería de llamarla No responde Voy a preguntarla en persona No está aquí Quizá está en la habitación del personal Disculpe No escucho nada Entraré Tú no puedes entrar aquí Esta es una habitación solo para empleados ¿Sabes leer? ¿No sabes leer? ¿Qué? Mi pedido no ha llegado La comida, ¿verdad? Debería de estar en tu mesa ¿Qué? ¿Sigues teniendo algo que decir? Lo siento Pero si en mi mesa ¿Cómo me la han metido en la mesa? Pero ese tío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Patatas? Este no es el pedido Este no es el pedido que he hecho ¿Es ese tío Uno de los trabajadores? Patatas Patatas Y cuatro patatas Además ¿Sabes? Comer No sé si comerme eso Tengo que comérmelo, ¿no? Sí Hay algo en las patatas ¿Qué es esto? ¿Una dirección de email? Gross es como Que quema al gusto Dice Siéntete O sea Siéntete libre de Mandarme un mensaje La única que hay es esta Vale Todo muy raro, ¿no? Vamos a ver Aquí más o menos Puedo controlarlo Pero Aquí ya se fuma En tremendo porro Qué locura Esto de verdad Hay alguien capaz de hacerlo, tío ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué ha cambiado esto? Qué mal rollo ¿Qué? Moeca Moeca Hola, Moeca Llegas tarde Estoy ya aquí cantando Mira Mira Soy yo Yo No voy a ir al karaoke ¿Qué ocurre? Ey Hola ¿Qué pasa, tío? Hostias ¿Qué ha ocurrido con la corriente? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? que es el teléfono de moeca que hace aquí hostia ¿otra vez? no entiendo es una pesadilla, no entiendo ¿dónde? dice ¿por qué? moeca, ¿qué ocurre? ¿por qué? ¿por qué no me has ayudado? te he llamado muchas veces es muy tarde yo estaba reventada la cara ¿qué? Se ha quedado dormida Hostia, se ha quedado dormida Y la está llamando la otra ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo está dormida? Lo siento, mira Hola, Moika La foto que te acabo de enviar Él se ha dado cuenta Me ha pillado mandando la foto Por favor, huye de allí Va de camino ¿Una foto? ¿Qué foto? Me encuentro mal Tengo que ir al baño Es la comida, ¿eh? O la bebida, tú Qué turbio, tío Pero que tienes a tu amiga Diciéndote cosas turbias Y sigues aquí como si nada ¿O qué? ¿De qué foto estaba hablando? Oh Ella me ha enviado una foto Hostia, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿El entrenador? Tengo que llamar a Moika Y viene para acá Ha dicho Oh, oh Ella no responde ¿Qué debería hacer? Me ha dicho que huya de aquí A ver Está cerrado Hablar con la empleada quizá Lo que pasa es que yo creo que están compinchados Ella no está aquí de nuevo La puerta está bloqueada Hostias Me la han liado Que flipas Puerta bloqueada aquí también Cerrado Están compinchados, locos Entrar Sí o todavía no Sí Sí La policía ha dicho que tardarán cuatro minutos En llegar aquí Tengo que esconderme hasta entonces Ha entrado, ¿eh? C para agacharte Agacharte reduce el sonido de tus pasos Y la visibilidad Uh, está allí Vamos a tenerlo a la vista Hostias, he pisado cristal Ha entrado, ha entrado Hostia, que no hay salida aquí Hostias ¿Dónde está allí? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Bien, ¿eh? Pues de nuevo otro juego loquete de terror real Como el de la cafetería que hizo, ¿no? En el que venía un acosador y tal A por nosotros Este es del rollo Muy guapo Intensito No creo que vuelva aquí, ¿no? ¿Por qué respira así? Viene, tío Me pilla No Dios, tú Qué cara de pervertido Tiene el Notas, ¿eh? Voy a intentar Vamos a ver Eso qué es Me quiero salir No puedo Ahora No puedo Creo que me ha visto. Mierda, joder. Ahora hay que salir en el momento que se pone a respirar. Entiendo. Me queda en un sitio que no hay salida. Sal. No sé dónde está. Los latidos es cuando está cerca. ¿Por qué se pone a respirar ahora? Tío. 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 No entiendo, no entiendo. Pero, ¿por qué se pone a respirar ahí de repente? Si antes he conseguido estar debajo de la mesa y no ha pasado nada. O sea, no entiendo, no entiendo nada. No entiendo la mecánica, locos. Te sale más rentable. Que no te vea. En plan, estar agachado. E ir huyendo. Lo que pasa es que está todo cerrado. ¿Sabes? Viene directo. Viene directo. Viene directo. Viene directo. Viene directo. se metió allí me quedo aquí vamos a intentar hacer la misma venga, dos minutos no, 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 no y como tenemos la espalda cubierta lo que no sé es si podría hacer la misma o se podrá la tía jadear ahí, ¿sabes? ahora, si vuelve pero en teoría como hemos salido del escondite entiendo que contará el juego como que me estoy moviendo por el entorno, ¿sabes? si no no se pondrá nervosa o sea, venga un minutillo hostia, sin luz ay, joder hostias dios vale, cuando se va la luz cuando se va la luz hay que hay que ocultarse vale es que no se le escucha, tío me pongo nervioso porque antes no se le ha escuchado caminar está aquí mirale, es que no se le escucha por favor, no te agobies ahora por lo que más quieras la poli la poli vamos uff cero, cero wow, de milagro, ya venía ya venía cuando vi a la policía aparecer todo mi cuerpo se relajó y lo siguiente que supe es que estaba acostada en una cama de hospital la policía averiguó que el entrenador había abusado de más de 10 estudiantes mi amiga me vino a visitar al hospital y me dijo que lo habían atrapado enseguida mi amiga ha pasado por mucho ella sigue muy traumatizada por lo que ocurrió incluso a día de hoy sigue evitando acercarse a los hombres o sea que la violó ha pasado un tiempo y ella poco a poco va estando mejor pero sé con certeza que el miedo persiste dentro de ella final 6 de 6 o sea entiendo que este es el final normal hostia que mediate locos eh terror real lo que me mola a mi loquete es el terror real cosas que pueden pasar o que pasan vale vamos a ver si nos sacamos el resto de finales tenemos el 6 el 6 dice si pudiese ponerme detrás de él aquí en sigilo oh que buena dios tremendo puñalón eh vale se acabó muerto el perro se acabó la rabia locos muerto el perro se acabó la rabia locos dice la policía llegó y el entrenador y llevaron al entrenador al hospital pero no lo consiguió fue considerado defensa propia así que eh no me pusieron ningún tipo de cargo el peso de arrebatar la vida a alguien el peso de arrebatar la vida a alguien y como sería y lo gratificante de saber que no va a haber más víctimas sí me golpeó me golpeó como una oleada de emociones es abrumador fue eh eh la única manera para mí en aquel momento sigo sin poder eh olvidar ese sentimiento el recuerdo el recuerdo todavía me sigue eh me sigue afectando como una pesadilla recurrente habrá algún día en el que me libere de él final 1 de 6 vale pues ya tenemos el 6 de 6 y el 1 de 6 ok sí y ahora esto que es la escuela ¿quién es ese? ¿el entrenador? what? no entiendo eso supongo que por la obsesión le sigue viendo o algo ¿no? o sigue vivo a lo mejor vale, en teoría hay una cámara ese banco creo que está en el vestuario de las chicas y tiene sentido ¿no? porque si el tío es un acosador tiene sentido que haya una cámara en el baño de las chicas o sea en el vestuario luego eso es la guantera no sé de qué coche el cuchillo ya lo hemos hecho la llave que es una de las taquillas del vestidor también y ya vamos a ver a ver esto es el reloj ¿qué? ya es tarde vale, así es como que se da cuenta de que es tarde ya y ahora hablamos con ella es tarde oh sí no he visto la hora limpiemos rápido y vayamos al karaoke mmmmm cogeré las pelotas tú pasa la mopa anda la leche loquetes y yo volviéndome loco ¿sabes? entonces ahora en teoría se acaba ¿no? o sea no no peligrará la chica porque ¿dónde está la mopa? ¿por qué se irán? ¿pero dónde está la mopa tío? hola aquí mopa vale, 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 ok tiene sentido pensé que lo del reloj sería exclusivamente otro final bueno, realmente es otro final ¿no? porque se irán antes y entonces de esta manera el entrenador no llega ¿no? ¿hecho? gracias por pasar la mopa cambiémonos y vayamos al karaoke ahí está la cámara está ahí pero no puedo hacer nada no sé por qué no sé por qué puñetero pervertido el pavo ¿eh? ahora sí ¿qué es esto? ¿alguien está grabando un vídeo? ¿quién haría eso? pues ahí le tienes ¿por qué sigues aquí? ya me voy a casa he encontrado esto en el casillero de las chicas ¿qué es eso? dámelo se lo diré a la escuela no hables con nadie de esto ¿de acuerdo? supongo no se lo digas a nadie por si acaso se asustan es tarde te daré un paseo Moeko está aquí también ¿la has visto? Moeka en mi coche solo entran dos personas le diré a la profesora Sasaki que la lleve a casa te llevaré a tu casa hostias ven y entra en mi camioneta pon tu bici en el maletero aquí está la llave de mi camioneta hostia que mal rollo colega pero y que pasa si le decimos al pavo que me voy a casa tío yo creo que no nos deja entrarse aquí es donde la guantera ¿no? echar un vistazo dentro de la carpeta pero ¿qué es esto? oh no son todas las chicas de la escuela tengo que llevarle esto a la comisaría cercana ahora mismo la estación de policía la comisaría está cerca no hay tiempo de ir en bici hostias salir estaba hacia allá hostias ¿dónde vas? te he dicho que esperes en el coche hostias hostias dios no sé si llego corre 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 tusa 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 hostias ostias nunca olvidar nunca olvidaré ese momento todo el mundo todo el mundo se sorprendió todo el mundo se sorprendió de que él fuese capaz de hacer algo así la escuela la escuela trajo un consejero para ayudar a todos los estudiantes que habían sido afectados por él solo espero algo así solo espero que algo así nunca nunca más vuelva a ocurrir final 5 de 6 vale tenemos el 6 tenemos el 5 tenemos el 1 nos queda el 2 el 3 y el 4 y fue cuando lo detuvieron gg lo quites vale vamos con el siguiente llave de moeca llave de moeca lista si ok vayamos al karaoke y ahora que oh no no tengo mi llave me la he vido dejar en mi casillero ve tu delante te has dejado la llave dentro del casillero gracias vayamonos vale entonces si ella vuelve a por la llave entonces pasa lo del final 6 vale entiendo dice soltamos todo el estrés del estudio y las clases extraescolares y cantamos hasta que se nos salió el corazón o algo así lo pasamos muy bien fuimos a casa antes de las 10 pm fue una noche divertida final 2 de 6 vale perfecto otro más facilito de sacar jajuku ajajaja ahí esta vale vamos a por el siguiente ahora que quien se lo pasan pla 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 ... vale me voy a casa ya date prisa y ve a casa Me gustaría llevarte pero Tengo que hacer unas cosas Que tengas un trayecto seguro a casa Ok, me voy a casa ya La estación de policía está cercana No hay tiempo para ir en bici Esto es igual, ¿no? Salir Lo que pasa es que no vendrá el tío ahora, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Qué sigues aquí? ¿Qué estás haciendo? Enséñamelo Tengo que correr ¿Dónde crees que vas? Pero esto al final será el mismo, ¿no? ¿O no? Vamos a ver Ah, no Vale, ahora Ahora es la cámara, no es el archivador Claro Le di la cámara al policía y le puse al tanto De todo lo que sucedía Dice Me está volviendo loca Así que le envío un mensaje rápido De texto a mi amiga El oficial escuchó amablemente mi historia Y luego decidió investigar Más tarde el oficial me dijo Más tarde Me dijo Que no podían saber Quién lo había hecho Porque todo lo que encontraron Fueron mis huellas dactilares En la cámara También dijo Que iban a poner patrullas extra Cerca de mi escuela Aquel día fue una locura Mi amiga seguía Llenando mi móvil De llamadas Pero no pude responderla Porque estaba en shock Mi amiga Estuvo deprimida Desde aquel día Y entonces un día Se quitó la vida Hostias No dejó una nota ni nada Algo debió de ocurrirla Después del incidente Vamos Que el El entrenador abusó de ella ¿No? Como no le pillaron Dice Desearía Ah claro Por eso la llamaba Claro, claro Desearía Haber podido responder El teléfono aquel día Todavía no puedo quitarme El malestar que siento Después de lo que ocurrió Aquel día Final 3 de 6 Vale Me falta un final Que supongo que será Esperar en la fragoneta ¿No? Este es final Malo, malo Malo, malo Vale Vamos a ver Vale Vamos aquí Entiendo que la casa Que hemos visto antes Vale Esa que decía Es la casa de alguien Ya me puedo intuir Que es lo que va a ocurrir ¿Sabes? Probablemente Paré la furgoneta Y nos meta para adentro ¿No? Probablemente Entramos al coche Pero esta vez No vamos a abrir la guantera A ver que pasa Ahí está Lo siento Siento haberte hecho esperar Vámonos Todavía no me atrevo A contar a nadie Hablar a nadie Sobre lo que me ocurrió Después de aquel día Es muy difícil Desde entonces He tenido mucho miedo De los hombres Ni siquiera He tenido una relación Con un chico Ha sido tan duro Solo espero Que haya alguien Por ahí Que pueda entender A lo que me refiero Y espero Sinceramente Que haya menos Personas Como yo En el mundo Final 4 de 6 Por lo que te Han sido Los 6 finales De este juego Aterrador ¿Vale? Porque ya sabéis Que tristemente Son cosas Que a día de hoy Ocurren ¿Vale? Y a la par Que triste ¿No? Precisamente por eso Porque es algo Que ocurre ¿Sabes? Al igual que es Aterrador Es triste Pues porque Es triste Que estas cosas Sigan ocurriendo A día de hoy Pero bueno Loquetes Juegazo Como siempre Chilas Art Juego de Terror Japonés Con 6 finales Y todos Reunidos En este vídeo Si os ha molado Sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro linkazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis Para más contenido De este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau